Este es su auto, lo deja un momento para hacer su encargo. Alguien se acerca y ve lo que ha dejado en el interior y a la vista, sus objetos de balón. Aquello que está a la vista de los ladrones es simple y sencillamente una invitación para cometer el robo. La pérdida promedio en daños por esta clase de delitos es de 2.000 dólares. Pero la desagradable sorpresa es mayor. No sea una víctima. Póngale llave a su auto. Esconda sus objetos de valor. Manténgalos. Proteger su propiedad. Si el ladrón no puede ver lo que guarda en su auto, habrá menos oportunidades de robar.